Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches a todos, feliz de tener acá a don Rodrigo Calvo, la persona que escribió el libro del centenario del club esporte herediano, periodista, historiador de del fútbol, y también aficionado al herediano cuando cuando están los partidos cuando tienen que dedicarse a lo que es el haber fútbol aficionado al herediano. ¿Cómo le va a don Rodrigo? Un placer tenerlo en Somos el Team. Buenas noches, Enrico, muchas gracias por la invitación, ha sido todo un reto profesional haber desarrollado esta obra y muy contento por el resultado y el producto, yo creo que hubo un trabajo en equipo, esto no fue un trabajo de una sola persona, mucha gente ayudó y contribuyó, y yo creo que ahí está el secreto en el sentido de saber aprovechar, saber ordenar la información, ser casualmente paciente y ordenado en el tema de clasificar la información, porque había mucha información dispersa, suplementos, libros, libros de actas, un montón de información dispersa y había que aglutinarlo en una hora y eso fue lo que intenté, y bueno, el resultado es lo que ya circula. Al fin podemos hablar del tema, ¿verdad? Porque muchas veces hemos conversado, pero no, había que guardar el secreto, ¿verdad? Aquí está la criatura, costó serla, pero aquí está. No, no, y es una satisfacción tremenda, de hecho, muchas veces lo habíamos comentado y se lo había comentado, que toda la ilusión del centenario para mí era, era poder ver este libro, poder conocerlo, poder o saber que, que muchos, muchos amigos heredianos iban a poder, íbamos a poder tener este, este documento y, y esto va a ser tema de discusión en cualquier mesa, ya sea de almuerzo, de cena, o mesa de tragos de heredianos, va a ser este libro, este documento que, que al fin vio la luz la semana pasada. Sí, Enrico, en realidad fue, digamos, ¿cómo decirlo? Yo, yo tengo una experiencia de 40 años de ejercicio del periodismo, pero yo creo que esto yo lo empecé desde antes, de hecho, cuando mi papá me llevó por primera vez a un estadio a ver un partido y que me inculcó el amor por los colores, los amarillos. Simplemente mi papá me dijo, herediano es el equipo que tiene más títulos en el fútbol nacional y ha destacado en los partidos internacionales, hágase herediano. Y estábamos en ese momento herediano viviendo una época de sequía y aún así ahí soporté algunos años de dolor, pero ya cuando hubo un cambio en la directiva, un cambio, entraron empresarios como Don Isaac, como Max Chandy, una serie de personajes, Don Jorge Rubistain, una serie de personajes que le dio un viraje al equipo, ya lo, ya logré ver a Heredia campeón en 78 y eso para mí fue una satisfacción también como aficionado en aquel momento. Yo ya tenía intenciones de estudiar periodismo, pero obviamente la afición de Heredia yo nunca la he negado, o sea, he tratado como profesional de ser lo más subjetivo posible y ser imparcial cuando ya analizo el deporte y el fútbol en general. Pero sí, yo nunca lo he ocultado, pero digamos, para mí fue un reto profesional y agradezco la confianza y el apoyo que me dio la Asociación Deportiva Clubes por Herediano y también en nombre de su presidente, Don Randall Castro, y también Fuerza Herediana, me dio muchas facilidades en el caso de Don Juan Carlos Retana, agradezco mucha gente que me ayudó de los directivos porque esto me permitió a mí poder desarrollar sin problemas mi investigación periodística. Hay temas importantes y que hay que resaltar, son 100 años de historia, ¿verdad? No podemos obviar que durante el siglo, el siglo pasado, pues el Herediano terminó siendo el, si no es hasta allá, ya llegando al año 2000, que el Herediano deja de ser el equipo con más, con más títulos en, en este país y eso, eso no se puede, eso no se puede negar, ¿verdad? Porque, repito, son 100 años de historia, no es solo una historia quizás de, del 93 al, al 2012, que mucha gente se quiere enfocar en eso y el, el Herediano tiene más, ¿verdad? Tiene muchísimo más que ofrecer para, para el fútbol nacional. No, claro, ya si uno se pone ya, que es un poco lo que yo reflejo en el libro, es el primer equipo afiliado a, de un país afiliado a la FIFA, que logra el primer, el campeonato en el año de su fundación, eso es un, eh, la investigación que yo hice, obviamente, hasta donde se tiene noción, eso es así, después vino el Marte de México, el 28, el Bahía de, de Brasil en los años 30, el, el Dinamo Dresde de Alemania Oriental en el 53, eh, son los casos que yo me encontré, pero no, ningún equipo antes del Herediano, desde que se funda la FIFA en 1904, entonces, eso, eso es una satisfacción para los Heredianos, este primer campeón, el primer bicampeón, el primer tricampeón, el primer tretacampeón, el primero que llega a 15 títulos, el primero que llega a 20 títulos, y durante 77 años, fue el equipo en, de sus 100 años, fue el equipo que dominó, eh, y estuvo en el pedestal, en el sitial de honor de los campeonatos nacionales, después vino la sequía, que ahí perjudicó, y obviamente a esa prisa y a la juela pasaron Heredia, pero ya se mantuvo siempre en ese podio de los equipos con más, con más triunfos, y retomó esa senda victoriosa en la década anterior, ya tomando el 2011 al 2020, eh, esa cantidad de títulos y logros que tuvo Heredia, no solamente en campeonatos locales, sino ya a nivel de torneos de Copa y torneos de Supercopa y la liga de CONCACAF, entonces, es, es un asunto que debe sentirse los heredianos muy orgullosos de su equipo, porque realmente, eh, tiene una historia muy linda, y ya si nos vamos a la famosa canción de don Javier Rojas, ninguno pudo con él, refleja una etapa lindísima del herediano, cuando fue competitivo, eh, en ese sentido, y, y sacó la cara, y, 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 el respeto que generó en los rivales que vinieron de Sudamérica, de Europa, fue, fue significativo, y eso se refleja mucho. Obviamente, el libro no oculta algunos momentos grises que tuvo Heredia en su historia, las sequías que tuvo, tuvo tres sequías grandes, por el 37 y 47, del 61 al 78, la del 92, 93 hasta el 2012, son sequías fuertes y duras. Don Rodrigo, dentro de toda la información que usted iba recopilando, y todo lo que iba leyendo, todas las fotos que iba viendo, se encontró con algo que usted dijera, oh, ¿qué es esto? Este, esto ni, ni, yo no tenía ni idea de que esto había pasado. Algunos, alguna anécdota que le haya pasado con algún dato importante. Bueno, ¿cómo decirlo? Eh, yo aquí quiero agradecer, y aprovecho la, la pregunta, Enrico, a mucha gente, o sea, tal vez, si empiezo a dar nombres, van a quedar muchos, pero en el libro, en el libro está reflejado en los créditos, los agradecimientos a mucha gente, y, y, y los créditos a todas las personas que colaboraron y dieron fotografías. Yo intercambié muchas fotografías, por ejemplo, eh, intercambié fotos con, con, eh, adquirí fotos de Roberto Montero, el fotógrafo, eh, de muchas trayectorias en medio de la comunicación, el suegro Edgar Silva, que él tiene un archivo de fotos maravilloso, y cuando le toqué la puerta, me encontré fotos muy bonitas, de hecho hay una foto muy linda, que es una foto, que él montó, subió, me explicó, subió una escalera, en el aire Rosal Cordero, y el jugador del equipo del 74, donde estaba hablando de León, hace una H, ahí lo van a ver ustedes en el libro, en el capítulo tercero, hace una H con la formación de, con los jugadores y el cuerpo técnico, lindísima fotografía, eh, encontré collas de fotografía, muchos de las 961 imágenes que aparecen en el libro, muchas son inéditas. También me encontré con el aporte de Nayurib Vargas, eh, que, digamos, porque hay una, Sonia, Sonia Arguedas, es hija de Beto Arguedas, uno de los fundadores, resulta que fue madrina del equipo en los años 40, y ella, aparte de muchas cualidades que tuvo ella, hasta, hasta era cantante lírica, este, fue la primera mujer árbitra, titulada en el colegio de árbitros, y ahí aparece en el libro el silbato de ella, como, o sea, no solamente fue la madrina, sino fue que, fue árbitra de fútbol, este, este tipo de detalles interesantísimos que me encontré, eh, fue parte de la investigación, o sea, hay cosas que obviamente yo colaboré en el libro hace 10 años, de, de los 90 años del herediano, eh, con información y fotografías, pero la idea mía era enriquecer más ese documento, ampliarlo, y entonces estos casi tres años de trabajo intenso, 68 entrevistas que hice entre octubre del 2019, a julio del 2021, me permitió ampliar más el detalle, y una, una cosa que yo sí le planteé a los directivos, y ellos lo acogieron, es que ve que llegarle a la historia del herediano por varias plataformas, el libro, la revista, el, 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 de hecho de hacer trivia semanales, hacer cápsulas audiovisuales, que las vamos a retomar en los próximos días, para terminar, porque ya, ya sacamos la primera parte de las cápsulas, viene la segunda parte de las cápsulas, y un documental que yo le había mencionado a usted, en una entrevista anterior, es parte de lo que quisimos hacer, y aparte es un calendario, con más de 200 fechas históricas, y hay un detalle, que no, no sé si lo han notado las personas que estuvieron el jueves, el libro, la revista, y el calendario tienen un ligame, no solamente con el logo del centenario que hizo Melania Villanueva, que fue extraordinario, es que el libro, perdón, el calendario, los tres productos llevan los colores oficiales del herediano, el calendario, el rojo, la revista, el amarillo, y el libro, el negro, son los colores oficiales del herediano que se establecieron en los estatutos del club, y eso quisimos reflejarlo, también es parte de la planificación que hubo, y aquí yo quiero agradecer, estaba mencionando, mencioné a Roberto Montero, hay que mencionar a Adrián Escalante, a Randall Chacón, a José Antonio Pastor, a Gerardo Cotto, hay mucha gente impresionante, y hay dos personajes, entre muchos, que yo les agradezco mucho porque tuvieron la paciencia muchas veces, de atenderme para identificar fotografías, identificar jugadores, llegarle algún nombre que faltaba en la fotografía para identificar, porque yo sí quise que todas las fotos de los equipos salieran con la identificación hasta donde se pudiera, entonces Kenneth Paniagua, Manuel Enrique Quesada, don Armando González, el doctor Brenes, Rafael Ángel Brenes, mucha gente que me ayudó, o sea, yo puedo pecar de omiso aquí, Enrico, pero sí, es de agradecimiento a toda la gente que contribuyó para hacer posible este libro, o sea, no es una cosa que se hizo de la noche a la mañana. Don Lórigo, yo sé que usted le está agradeciendo a mucha gente, pero nosotros queremos agradecerle a usted, de verdad, por este documento que a nosotros, los heredianos, realmente nos emociona, nos emociona tenerlo y a muchos nos ilusiona de poder adquirirlo, verdad, porque pues fue, se imprimió, es una edición limitada, ojalá y se pueda hacer una segunda edición, yo sé que eso va a suceder porque el libro se va a vender, se va a vender muy pronto, aparte que fueron dos mil copias que se hicieron, pero hay muchas que están comprometidas a la venta, creo que andarán por el alrededor de 700 y se va a tener que hacer una nueva, una nueva reimpresión de esta edición, perdón, esa sería la forma correcta, pero lo que quiero decirle a Don Lórigo es que le agradecemos muchísimo este trabajo, ya nos damos cuenta de que usted empezó a escribirlo allá en los años 70, sin darse cuenta, con esos álbumes que acabamos de ver, así es que Don Lórigo, de corazón, como herediano y como aficionado, le digo muchísimas gracias por esto tan bonito que nos está dando a toda la afición florence. No, muchas gracias Enrico por las palabras, por el apoyo, y bueno, ahí seguimos, esto no ha terminado, viene una última, yo llamo el último sprint del centenario de mi parte, damos, aparte de las cosas que vaya a organizar la asociación y Deportiva Clos Pro Herediano y Fuerza Herediana, de mi parte es terminar el concluir con lo de las cápsulas, con lo de las trivias y el documental, es la parte que me falta ahora de este proyecto, súper agradecido y la idea es que los heredianos sigan celebrando y como repito, sientan un enorme orgullo por la institución roja y amarilla, tiene una historia muy rica, muy linda, he visto comentarios de redes sociales que se escucha uno de todo, creo que por salud mental no deberían de leerlo los heredianos, pero más bien, revisen este libro, que no son 350 páginas vacías, sino que tiene una gran historia, una historia que está dedicada a los fundadores, está dedicado al equipo, a los aficionados, a los jugadores, a tanta gente que perteneció, por eso ahí están mencionados como un homenaje, aunque tal vez no vengan las imágenes de todos, a los 939 jugadores que pasaron por la primera división, de no solamente costarricenses, hay muchos también jugadores extranjeros que jugaron con el equipo, están reflejados los mejores partidos, los grandes momentos del equipo, y más bien me quedé corto, me hubiera gustado tal vez unas 50 páginas más, de hecho el libro era de 300, no cabía en 300, se aumentó a 350, pero había material, ahí sobró un montón de material valioso, que en algún momento tal vez se pueda retomar, pero yo creo que el libro tiene mucha historia y traté de ser lo más fiel a lo que pasó, a lo que pasó en estos 100 años, obviamente algunas cosas apenas están mencionadas, pero otras cosas sí se profundizó, quiero que lo disfruten y sigan sintiendo esa pasión y ese amor por el club proherediano, que es un equipo que nació grande y la idea es que siga siendo grande en el fútbol costarricense y más allá. Muchísimas gracias, don Rodrigo, de verdad, de corazón, y gracias por acompañarnos en esta noche que le estamos dedicando bastante tiempo al tema de este libro, porque creo que se lo merece, ha sido muchos años de esfuerzo suyo y de sus colaboradores para darnos este producto. Pura vida, con mucho gusto, Enrico, buenas noches.